La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pablo Nogués, Lomas Y después me empezaron a decir que vaya a Dolores, a Mar del Plata Y me mandaron al Alfaro, que había mucha necesidad Pero ya me dijeron que me quedé fijo ahí Y ahí fue cuando se engendró un poquito el tema de hacer la película Bueno, se van a encontrar un poco con su imaginario Y ver la realidad un poco de lo que son los institutos de menores Y de dónde vienen los chicos y qué falta hace de que haya un cambio en la sociedad, en las mentes Y que haya posibilidades que los talleres de cine no tengan que llegar a las cárceles Sino que se den previos a todo esto Que haya más talleres culturales en los barrios Más contención en todos sentidos En oficios Y esas cuestiones Para que el menor no tenga que pasar nunca por algún instituto Les invito a todos y a todas que quieran ver cine argentino Cine de lo que nos pasa Cine del cual nos identifica a nosotros Y ver la película Cheto Cheto Que se va a pasar por la plataforma.ar Es una buena opción Para que nos tenemos que quedar en casa Poder nutrirnos de toda la cantidad enorme de películas que hay argentinas Para ver Y les puedo asegurar que la vea se va a emocionar también Hay partes muy emotivas Es un trabajo que me llevo muchos años y lo van a disfrutar Como esta película Hay muchísimas otras películas en contar Que también pueden elegir Y poder estar todo el tiempo en la casa viendo películas Y disfrutando y poniéndose al día Porque muchas veces uno dice No tiene tiempo para ver una película Bueno, ahora se le va a hacer un tiempo Y espero que lo puedan disfrutar Y hay una página de Facebook Que es Cheto Cheto la película Y me pueden hacer todas las preguntas Amigazo ¿Cómo no? Tanto tiempo No sabía que era llegar ¡Con esa unidad! Gracias por ver el video.